Impactante. Oye Lucho. Dígame. Tengo ganas de activar el WhatsApp. ¿Se te ocurre algo o no se te ocurre algo? Por supuesto. A ver, ¿qué se te ocurre? Como hoy día tiraste el día. Ya, a ver, ese día no lo vamos a celebrar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Hoy, martes 15 de noviembre de este 2022, podríamos hacer un... ¿Por qué no, Isabela Serafini? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Cómo eso? Hoy es martes y me quiero comerme un asadito. ¿Por qué no? Ah, ya. ¿Por qué no, Isabela? Hoy es martes y me quiero acostar tarde. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. ¿Por qué no, Isabela Serafini? Me parece. A través del WhatsApp Carolina, más 56962458214. Carolina, Carolina. Yo escucho Carolina. Y... ¿Por qué no? ¿Por qué no, eh? Marte me quiero pegar la falla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, amiga. ¿Por qué no se quiere pegar la falla? Pégase la falla nomás, amiga. Todo el rato. Hola. Hoy es martes y no quiero venir a trabajar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy es martes y voy a trabajar mediodía. ¿Por qué no? ¿Por qué no, amigo? Está bien. ¿Por qué no? ¿Y por qué no llenar el estanque de encina hoy día? Ya que el jueves sube a más de 1.400. Ya, verdad. Ya, pa' mí. Amigo, es que ese tema sensiblemente. Usted como que a uno le duele ese tema. Como que todos sabemos que la encina es fuego del jueves. Yo no duermo, amigo, por culpa de la encina y usted se la saca aquí en cara todos los días. Mire, yo lo sé que es este más sensible, pero por favor no lo saque a flote. Marte me voy a la playa. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a la playa, Luchito? Hoy es martes y me voy a fumar un joint mañanero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, aquí, los niños igual pueden participar por si acaso. Sí, pues, lo vamos a los niños. Hoy es martes y me voy a tomar un copete. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien, amigo. ¿Por qué no? Hola, Carolina. Beso. Hoy es martes y no quiero ir al colegio porque falta, falta tomar fin de semana. Y al sábado fue mi cumpleaños. Cachete. ¿Por qué no? Serafini. ¿Y si nos tomamos una chelita? ¿Por qué no? Ya, 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 ya. Soy malo, se está preparando. Estoy preparando para un evento. Hoy es martes y quiero que mi marido me haga el amor. ¿Por qué no? Claro, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Hola, buenos días. Hoy día es martes y voy a llegar más atrasado de lo normal. ¿Por qué no? ¿Y por qué no, amigo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hoy es martes y voy a comer sushi. ¿Por qué no? Qué rico. Eso está muy bueno, amigo. ¿Y por qué no? Está muy bueno. Hoy día después de la pega me voy a comer la mansa malaya de cerdo. Con una chelita. ¿Por qué no? Cáchate, ¿por qué no si es martes esa mala haya? Y si me compro una tele de 55 pulgadas, ¿por qué no? Yo no tengo plata. Es el listo de Dios Provera. Exactamente. ¿Halo? Hoy es martes y me quiero tirar un pulcito en el auto, ¿por qué no? ¿Por qué no, amigo? ¿Por qué no? Póngale bueno. Póngale bueno. Póngale bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ir motos al colegio? ¿Por qué no? Me gusta nosotros, po. Tiene toda la razón. ¿Por qué no a esta hora de la mañana?